Después de la entretenida etapa de ayer, la etapa 6 Mucha gente dijo que Ben O'Connor no iba a ser capaz de retener el maillot rojo, el maillot del líder Básicamente porque no tiene un buen equipo y no son muy especialistas que digamos en defensa Seguramente les va a costar muchísimo llevar la carrera durante todo el día Y mucha gente me dejó en comentarios varias cosas que también he ido leyendo en Twitter E incluso algunos comentaristas de ciclismo Porque da la impresión que hay un poco de consenso en que el decathlon AG2R no tiene equipo para defender una vuelta a España Porque si tú analizas ciclista por ciclista, seguramente te vas a dar cuenta de que no tienen grandes nombres Y eso seguramente va a terminar haciendo que al momento de la verdad, cuando llegue la segunda y tercera semana Ben O'Connor, por muy bien o muy fuerte que esté, no va a ser capaz de sostener el maillot rojo hasta la etapa 21 Una cosa es que lo haya podido conseguir en una fuga de bidón Y otra cosa completamente diferente es retenerlo Sin embargo, yo estoy un poquito en desacuerdo con esa idea Porque según yo, este tipo de ideas no se deben decir a lo mejor tan antojadizamente Sino que tenemos que ir viendo qué tarea le asignamos a cada ciclista Y de acuerdo a eso, nosotros podemos decir si puede o no cumplir el gran objetivo De lograr defender eficientemente el maillot del líder Así que con este video nosotros vamos a tratar de entender cómo debiese ser O cómo debiese organizarse la defensa del maillot rojo de Ben O'Connor Para empezar, nosotros tenemos que entender qué tipo de ciclistas son los 8 ciclistas que tenemos en el equipo Tenemos a un segunda espada que en este momento está de líder Y tiene muchísima, pero muchísima ventaja Pero a Jota P, ¿cómo puedes decir que es el segunda espada? Mira, el gran escalador del equipo es Félix Gall Y tú en este momento no tienes que pensar esta dupla como un líder tradicional Como estas batallas que se tenían antiguamente en el ciclismo antiguo Esa de que yo soy el líder, yo soy el líder No, la cosa no funciona así, nunca ha funcionado así Y cada vez que la gente lo piensa así es porque lo está pensando mal Y si resurgen ese tipo de discusiones dentro del equipo No van a terminar llegando a ninguna parte Y en vez de pensar en una batalla de yo soy el líder, yo soy el líder Tú tienes que pensar más o menos en cómo funcionó el Movistar en el año 2019 Ellos tenían un jefe de filas que era Miquel Landa Y un segundo espada que era Richard Carapaz En este caso es más o menos lo mismo Porque con un ataque lejano de Richard Carapaz Miquel Landa le dijo vayan a buscarlo y gasten sus energías Que hizo la gente, no lo fue a buscar Y se les terminó yendo, yendo, yendo Cada vez más lejos del Richard Carapaz Y se terminó vistiendo finalmente de líder Y el hecho de que en esa época El Richard Carapaz estuviese vestido con la male rosa No quiere decir que sea el líder del equipo No sé si me explico Richard Carapaz siempre fue el segundo espada Y gracias a su posición de segundo espada Y que el gran jefe de filas le estaba cubriendo las espaldas Terminó ganando el Giro de Italia Lo mismo pasó con Sepp Hughes No sé si ustedes se lo recuerdan del año pasado Que terminó vistiéndose también de líder de la Vuelta a España Sin embargo si a esa vuelta no hubiese ido ni Roglic ni Vingegaard Otra historia hubiese sido Porque lo hubiesen tenido que defender Gregarios Y no ciclistas tan importantes como Roglic o Vingegaard De esta manera cualquier ciclista Que quisiera quitarle tiempo al Sepp Hughes Cualquier ciclista que osara atacar al Sepp Hughes Iba a ser defendido en primera persona O por el Vingegaard en modo dios O por el Roglic en modo dios De esta manera los ciclistas tuvieron un ataque de miedo Y sentían sencillamente terror de atacar al Sepp Hughes Porque básicamente lo defendían ciclistas que eran mucho mejores que él Como lo hacemos entonces se preguntaban ¿Cómo podemos descontarle tiempo a un Sepp Hughes Si por detrás te está defendiendo un ciclista que es mucho mejor que él? Bueno, en este caso nosotros tenemos que entender Que debajo de Ben O'Connor tiene el verdadero jefe de filas Que es Félix Gall Y a Félix Gall no lo van a dejar tan fácilmente Porque está defendiéndole todo el tiempo las espaldas Félix Gall sigue siendo el jefe de filas Y en este caso el Ben O'Connor es una especie de Richard Carapaz 2019 Y es seguramente a lo mejor un poco más importante que el Sepp Hughes 2023 Pero para que entiendas más o menos la proporción Es parecido Parecido No es igual Sino que parecido ¿Se parece más la situación al 2019 que la del 2023? Sí, se parece Porque en ese tiempo En el 2019 El Richard Carapaz tenía solo un defensa Igual que ahora Pero en el 2023 tenía a los dos jefes de filas Defendiéndolo por detrás Ellos plantearon un muro que era impenetrable Y finalmente lo terminó consiguiendo el Sepp Hughes Y cada vez que intentaban atravesar ese muro Tenían a un Wingard o un Roblich en modo Dios Que lo terminaba defendiendo Y ¡pum! Iban por lana Salían trasquilados Y esto es básicamente porque si tú tienes una defensa ordenada Si tú sabes más o menos trabajar La parte defensiva Tienes muy pero muy avanzada la clasificación general Ahora, llegado a este punto Me toca recordarte nuevamente Que es súper importante que dejes tu comentario Que dejes tu like Porque tenemos que ganarle al algoritmo Y no te lo digo solo por hoy Sino que el 12 de noviembre Recién se me va a acabar el castigo Así que te voy a tener que pedir nuevamente Que al igual que ayer Me dejes tu like Y un comentario Hablando de lo que sea Lo importante aquí es ganarle al algoritmo Ahora, seguimos con la estrategia Entonces tenemos a un jefe de filas Que es Felix Gall Que está defendiendo por detrás Y tenemos en cabeza a un Ben O'Connor Que realmente hoy no tuvo problemas En defender una zona que perfectamente Podría haber sido muy complicada ¿No hubo un forcing demasiado duro? No Pero nunca tampoco se le dio siquiera una mala cara Nunca siquiera lo pusieron en problemas Esto quiere decir que este tipo viene fuerte Y que la etapa no fue tan dura Como para que pague los esfuerzos de ayer Así que De momento la consolidación del Magot va bien Ahora, ¿Cómo se organiza el resto del equipo? Tenemos a dos líderes Que son Ben O'Connor y Felix Gall Y un poquito más atrás Nosotros tenemos a un ciclista Que debiese ser muy pero muy importante Que es Clement Bertet Clement Bertet es muy pero muy bueno subiendo Y su presencia debiese ser súper importante Al momento de ir cerrando todo tipo de huecos Que sean obviamente peligrosos Para la clasificación en general Por ejemplo, si son ciclistas importantes Que perfectamente pueden hacer algún tipo de daño Como por ejemplo un Adam Yates Para eso se necesita un Clement Bertet Porque es un tipo que perfectamente puede hacer ese trabajo Y perfectamente está capacitado para hacer ese trabajo Pero no solo Clement Bertet es súper importante Como un gregario de montaña Como un gregario de grupo Sino que antes que él Tenemos también a un tipo de experiencia Geoffrey Bouchard es un ciclista Que ya ha sido mayor de la montaña Tanto en la Vuelta a España Como en el Giro de Italia Geoffrey Bouchard debería ser un tipo Que aporte experiencia Y es un tipo que va a tener que olvidarse un poco De la lucha personal por la montaña Y dedicarse a defender Este tipo ahora va a defender en montaña Y va a tener que trabajar seguramente mano a mano Con Clement Bertet Pero ¿qué tan bueno podría llegar a ser un Geoffrey Bouchard? Bueno, básicamente como cualquier ciclista Que termina llevándose un maillot de montaña Piensa tú en un Giro Chicone A lo mejor un tipo como más o menos de ese perfil Que básicamente todo el tiempo está atacando Y todos los días Y va recogiendo todos los puntos de montaña Que vayan por el camino Ese es más o menos el trabajo Que pudiese llegar a tener Un tipo que termina conquistando la montaña Ahora tenemos que decir otra cosa Que lo haya conseguido una vez No quiere decir que lo consiga siempre Sin embargo Si tú le sacas un poco de responsabilidad Y le dices Que no es necesario que conquiste la montaña Sino que vamos a tener otro trabajo Que es controlar los ataques de los rivales Seguramente podría ser el perfecto ayudante de Clement Bertet Un poquito más atrás de estos cuatro escaladores Nosotros debiésemos tener a un ciclista Que es muy importante Que es Bruno Ermirail Bruno Ermirail es un rodador Es un contrarrelojista Es un pasista Y que realmente se desarrolla Relativamente bien como un todoterreno Tener un pasista de montaña Es muy pero muy importante Y el decathlon a Geocerre lo tiene Pero JP El Bruno Ermirail no va a ser capaz De responder bien en montaña ¿Cómo que no? ¿Acaso no lo viste el año pasado En el Giro de Italia? Recién en la tercera semana En las últimas etapas Con los ataques de los ciclistas más importantes De la general Como Almeida Geraint Thomas O Primoz Roble Recién ahí lograron descontarle un poco de tiempo Este tipo sabe Y las montañas de Italia Sí que son duras Y si no fueron capaces de quitarle El mayor del líder Hasta prácticamente cuando se acababa El Giro de Italia Es porque este tipo Tuvo que haber pasado un montón de montañas En las que prácticamente No le pudieron descontar tiempo Así que imagínate ahora Que no tiene la presión Por responder en montaña Y defender un mayor Como esa vez Sino que una vez que termina su trabajo Puede descansar todo lo que quiera Imagínate lo que puede conseguir Ahora el hecho de que El año pasado Esté andando muy pero bien en montaña No quiere decir que Este año va a ser igual de bueno Generalmente los ciclistas Tienen un año muy bueno En que les termina resultando todo Y a lo mejor este año No es tan bueno como el año pasado Sin embargo Con que sea el 80% de bueno Que el año pasado Ya lo podríamos dar por bueno Porque el resto del trabajo Lo podrían terminar haciendo Los cuatro ciclistas Que están por arriba Digamos que habrá un admiral Que termine con el equipo En el último puerto Sino que perfectamente De eso se pueden encargar Los cuatro ciclistas Los cuatro escaladores Que tiene por delante Él como quinto ciclista Y como escalador emergente Seguramente Ya es suficiente No se necesita más Ahora Tenemos a otros ciclistas más en montaña Que seguramente ahora No va a brillar tanto Pero generalmente En la tercera semana Siempre anda bien Que es Valentin Para el paint trail Este ciclista Ya lo hemos visto Y si bien es cierto Es como los hermanos Yates No sé bien todavía Cuál es cuál Cuál es Valentin Y cuál es Aurelian Porque los dos Son bastante parecidos Si llegase a aparecer Como ha aparecido otras veces Con eso es suficiente Recordemos que los ciclistas jóvenes Todavía son súper irregulares Y a todos estos ciclistas Seguramente Les vamos a quitar Toda la presión por ganar Y todos y cada uno de ellos Tienen un trabajo asignado Aguantar Y esto es porque Básicamente Mientras Ben O'Connor Aguante el rojo Ellos tienen una tarea Súper concreta que cumplir Entonces el equipo Más o menos queda así Tenemos como jefe de filas A Félix Gall Como segunda espada Pero va vestido de rojo El Ben O'Connor Un poquito más atrás Tenemos a Clement Bertet Con Geoffrey Bouchard Un puntito más atrás Tenemos a Bruno Mirail Y valen tampas de pente Que estos perfectamente Se pueden ir cambiando Depende del día Si uno se siente mejor Lo dejamos para el final Y si uno se siente Más o menos nomás Se le puede dar incluso El día libre O hacer que reduzca sus tareas Que no trabaje tanto Que trabaje lo que pueda Y ahora Los dos últimos ciclistas Los ciclistas base Los ciclistas que deberían hacer Los grandes trabajos Y trabajar más o menos en bruto Debiesen ser Victor Lafay Y Sander de Pestel Sander de Pestel Es un rodador Que tiene un puntito de llegada Bastante interesante Sin embargo Debiese ser el tipo Que le toque a controlar Todo tipo de fugas Y poner un ritmo Para controlar Que la fuga no se vaya tanto Y Victor Lafay Es un ciclista que va muy fuerte Que generalmente Saca un nivel impresionante Sin embargo Así como aparece Y saca un nivel Que nadie se lo creería Es como desaparece Tiene sus días mágicos Tiene sus días mágicos Desaparece Bueno Desaparece Pero con que saque un día mágico En una situación complicada Este tipo perfectamente Te puede terminar arreglando Una jornada En la que sencillamente Nada salió Entonces Ahí tenemos Los ocho ciclistas Del Decathlon Que les tocará defender Una tarea Que muchos piensen Que no la va a poder hacer ¿Cuáles son los puntos fuertes Que tiene realmente El Decathlon? Básicamente Tiene una estructura Muy marcada Con dos jefes de filas Muy concretos Y todo el resto del equipo Sabe que tiene tareas asignadas Y su trabajo Es hacer estas tareas Éxitosamente O lo más exitosamente Que puedan Este equipo No tiene grandes egos Que alimentar Y si toca ponerse manos A la obra Se ponen a trabajar Pero debiesen Enfocarse mayoritariamente O a lo mejor La mayor parte del tiempo En ahorrar energías Y atender solo Movimientos Que debiesen ser Un poco más peligrosos O que podría poner El equipo en peligro ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente Que no se necesita Tener a todo el equipo Tirando todo el día En cabeza Hoy Al Decathlon No lo vimos Nunca en cabeza Del pelotón Porque todo el tiempo El Bismarck El Alpecin Y los equipos Que perfectamente creían Que podían hacer algo Terminaron poniendo a su gente El único momento En que el Decathlon Se puso a tirar Fue cuando nadie quería tirar Para pillar al Marc Soler O el ataque de Sivaco No me acuerdo bien De cuál de los dos era Pero fue justo ese momento Que se puso a tirar Geoffrey Bouchard O sea No estamos poniendo en cabeza Del peloto de la gente importante Sino que estamos Con la mentalidad De que no debiésemos Gastar balas En pájaros Que no se comen La defensa tiene que ser Lo más eficiente posible Y no debemos gastar fuerzas En lucirse No debemos gastar fuerzas En movimientos Que sencillamente A nosotros No nos interesan Si alguien saltó por la etapa Y no afecta Para la clasificación general Que se vaya Que te importa Lo realmente importante Y lo que nos debiese importar Realmente Es que el Decathlon Tenga energías Y tenga gente Para defender en los momentos clave Tenemos un bloque Muy interesante Y lo ideal Es que el equipo Defienda en bloque Y si la cosa Se escapa de las manos Recién ahí Pensar en que podemos defender Con gente que podemos Mandarla para adelante Digamos Que pasaría Si se volviera a formar Una fuga multitudinaria Y por detrás Nadie quiere ayudar Al Decathlon Bueno Entraríamos en un pequeño problema Sin embargo Para eso Tenemos a tres ciclistas Bien ubicados En la clasificación general Y dependiendo De la importancia De los ciclistas Que metieron En cabeza de carrera En la fuga Perfectamente Podríamos mandar Como stopper A Clement Bertet Y si se fue alguien Muy pero muy importante Podríamos mandar Incluso a Félix Gall Así que De momento El Decathlon Tiene la cosa Más o menos controlada Y los objetivos Ya más o menos Marcados Según yo Tienen un equipo Muy equilibrado Tienen mucho talento Y más o menos Es la mezcla perfecta Entre experiencia Y de juventud El Decathlon Tenía un test Muy importante Tenía un puerto Relativamente cerca De meta que defender Y lo supieron defender De manera espectacular Logrando mantener A los ciclistas Importantes en cabeza Mientras varios Segundas espadas Empezaron a perder Ya un poquito Más de tiempo Y ciclistas Como el impronunciable Sean Wigdebrook Terminaron perdiendo Un montón de minutos Y ya finalmente Apartado Este ciclista Dejó de ser Un segundo espada Y ahora pasó A ser Gregario Ahora Los movimientos Que tuvo que hacer El Bisma Por obligación Para llevarse a la etapa De alguna manera Hicieron que Sepkius Tenga que gastar Fuerzas Que no debería Haber gastado Así como también El Vlasov Terminó gastando fuerzas Que no tenía realmente Ningún sentido Que las haya gastado ¿Podrán pagarlo Más adelante? No lo sé No creo Al menos ese gasto Sirvió para que Ciclistas que venían Pillando por detrás No pudieran llegar Al grupo de los ciclistas Más importantes De la clasificación General Y que terminaron Con una pérdida Aunque haya sido pequeña Pérdida es pérdida Y si ahí Termino perdiendo tiempo Algún segundo espada La cosa se nos está haciendo Cada vez Más fácil Así que Se nos viene Una vuelta a España Bastante interesante Mañana Hay leña de nuevo Y ya me dicen aquí En los comentarios Cuando les toque comentar Si les gustaría Que hiciéramos un directo Ya sea para la etapa Del sábado Para la etapa del domingo O para ambas Con el fin de que Podamos un poco ampliar La lectura de estrategias Ahí En vivo Y en directo Dándole consejos A los directores deportivos Para que puedan ir tomando Las decisiones ¿Hacemos directo o no? Déjame tu comentario Déjame tu like Aprovecha las ventajas De Chiloco Y nos vemos mañana Adiós Ataca con todo Aprovecha el rechecho Reviéntalo en la pendiente No derroches el pavé Enciérralo contra el viento Domina el esternal Enfila el truco en la curva Para ganar el sprint De Chiloco en la curva Adiós Gracias.